A la tercera ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Yo creo que no! ¡El pelo! ¡El pelo! ¿A ver cómo sale hondo? ¡Ostras! ¡Esto es en directo! ¡Que lo sepan! No, no es en directo, eh, Diego ¡Esto es grabado! ¡Esto es... ¡Esto es grabado! ¡Esto es en diferido! ¡Esto es en directo! ¡Guarda! ¡Tiega la foto!